Carnaval mi amor Un, dos, tres A bailar Mi amor Un, dos, tres A gastar Mi amor Un, dos, tres A saltar Mi amor Un, dos, tres Siempre en fin Mi amor Carnaval mi amor Un, dos, tres Bailar Un, dos, tres Bota Un, dos, tres Rebota Un, dos, tres Es que sabe Un, dos, tres Es a la mano Es a la mano Es a la mano Un, dos, tres Es a la mano Es a la mano Es a la mano Un, dos, tres Es a la mano Es a la mano Un, dos, tres Es a la mano Carnaval mi amor Carnaval mi amor Baila Bota Rebota Caquetave Un, dos, tres A bailar El carnaval mi amor A casar El carnaval mi amor Siempre es ir El carnaval mi amor Hasta casa El carnaval mi amor Carnaval mi amor A bailar A gozar El carnaval mi amor Siempre es ir El carnaval mi amor Hasta casa El carnaval mi amor Un, dos, tres Carnaval mi amor Baila, goza, rebota, que se sabe Un, dos, tres, a bailar, el carnaval mi amor A gozar, el carnaval mi amor Siempre sí, el carnaval mi amor A saltar, el carnaval mi amor Carnaval mi amor A bailar, el carnaval mi amor A gozar, el carnaval mi amor Siempre sí, el carnaval mi amor A saltar, el carnaval mi amor Carnaval mi amor Un, dos, tres Baila Bota Rebota Es que sabe Un, dos, tres Carnaval mi amor Carnaval mi amor